Bien, en un combate entre Conor McGregor y el señor Mike Tyson, ¿quién ganaría? Estamos hablando, ojo, lo primero, del Mike Tyson de finales de los 80, principios de los 90. 90 kilos de peso, 1,80 de altura, 1,80 de envergadura, contra McGregor. McGregor sin quitarle el peso y sin estas historias. 78 kilos, 77, 78 kilos pesa más o menos, 1,75 de altura, pero tiene casi 7, 8 centímetros más de envergadura que Mike Tyson. Bien, realmente, vamos a ver, tampoco hay tantísima diferencia entre ellos. Mike Tyson sí que es verdad que peleaba contra gente gigante, McGregor no, pero bueno, físicamente, 1,90 kilos, el otro 78, 1,5 centímetros más bajito que el otro, pero tal, no hay tanta diferencia. Entonces, bien, a ver, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a comentar los puntos fuertes de cada uno y cuál es la estrategia que probablemente llevasen a cabo en una pelea real, en una pelea en el piso, en el suelo. Vamos a meterle ahí, nada de un octágono, ni un ring, ni nada. Una pelea en la calle. Vamos a ver quién ganaría. Bien, amigos, estoy contento. Son cientos de guerreros los que se han interesado estos días por el metabolismo Z. Y no podría estar más contento y orgulloso de aquellos que se han unido. Eso sí, solo quedan dos días. Estate muy atento porque eso pasa más rápido de lo que piensas. Ya sabes, el sábado a las 12 de la noche era española. ¡SHA! ¡Hasta luego, Lucas! Ya, pero Alberto, bueno, eso del metabolismo Z, ¿qué es? Bien, básicamente es algo en lo que he puesto todo mi conocimiento y que me ha llevado a mí, básicamente, de hacer dietas locas de kiwis y pechugas a llegar al nivel en el que estoy hoy en día. Bueno, chicos, nada más. Ya sabéis, primera línea de la descripción, échale un vistazo. Te va a encantar. Y eso sí, por si estabas en Babia y no te has dado cuenta de nada, no has visto el vídeo y has cerrado el plazo, lo que sea, apúntate igualmente al proyecto Z. Vamos a estar subiendo material de entrenamiento. ¡SHA! Muy bestial. Ventajas de McGregor frente a Mike Tyson. Número uno, la distancia, la capacidad que tiene McGregor, sobre todo cuando está bien y no está fuera de la órbita terrestre para mantener a sus rivales. Donde él quiere, y con una precisión milimétrica, ¡BAM! Golpearles y mandarles al suelo es brutal. Segundo, una precisión increíble en los golpes. ¡José Aldo Jr. Carter relaxe y smilee. ¡Oh, my! ¡Has dejado! ¡Torny McGregor! ¡Es la nueva UFC! Punto número tres, las patadas. McGregor domina bastante las patadas, las circulares, las laterales, que también las usa para mantener a su rival donde él quiere. ¿Podría hacer esto contra Mike Tyson? Bueno, luego lo veremos en el tema de la estrategia y en el tema del desarrollo de cómo podría ser el combate. Bien, vamos a empezar con los puntos fuertes de Mike Tyson. Número uno, una capacidad brutal para acortar la distancia. ¡Pash! Rapidísimamente, con una potencia y velocidad increíbles. Desde aquí, ¡shum! Ya estaba aquí, ¡boom, boom! Ya estaba golpeando. Sus rivales, él estaba acostumbrado a pelear contra gente no solo con más envergadura, sino también más alta. Y era rapidísimo a la hora de acortar la distancia y ¡boom, boom, boom! Meter ganchos, reventar al rival al máximo. Era brutalmente temido por todos, independientemente de la altura y el peso que pudiese tener un luchador. Entonces, número uno, un juego de piernas excelente. Capacidad para acortar la distancia, brutal. Potencia y velocidad increíbles. Mucho poder. Punto número tres, sobre todo en el tema de las peleas en la calle. Hace poco, escuché una entrevista que tiene con Tony Robbins, el famoso motivador tal, en la que le confesó que había tenido más de 400 peleas en la calle. Mike Tyson, con 12 años, estaba pegándose con gente que tenía 20. Tenía un físico, tuvo un desarrollo muy rápido, tenía las capacidades. Hay gente que nace para pegarse, sobre todo con los puños. O sea, que tenía un talento increíble. Una capacidad y una experiencia brutal y unas capacidades innatas muy difíciles de ver en cualquier otro luchador. Bien, desventajas de Mike Tyson frente a McGregor. Número uno, las patadas. Obviamente no se las espera. Sí que es verdad que en una situación callejera es muy difícil que alguien sea peligroso con las patadas porque incluso si sabe darlas muy bien, a lo mejor lleva vaqueros, no tiene espacio, no ha calentado. Y número dos, el trabajo en el suelo y el grappling. Bueno, ante los takedowns, los derribos y toda esta historia, probablemente Mike Tyson esté menos preparado para defenderse de todo este tipo de técnicas. Aunque, hablando de una pelea en la calle y más de Mike Tyson, te puede pegar un mordisco en la cara cuando intentes, cuando estés en el suelo o en los huevos o en vete tú a saber dónde, que el trabajo de grappling a lo mejor es un poquito menos efectivo de lo que lo sería contra otro. Así que, vamos con McGregor. Bien, desventajas de McGregor frente a Mike Tyson. Número uno, el peso. O sea, Mike Tyson está acostumbrado a pegarse y a dejar cao a gente que pesa... Más de 100. Más de 100, yo qué sé, 20, incluso 30 kilos más que McGregor. Número dos, conectado al número uno, la potencia que tiene Mike Tyson es legendaria. O sea, Mike Tyson con un puñetazo. Además de que, escuchadme lo que os voy a decir, hace poco, en una entrevista en Joe Rogan, Mike Tyson admitió... Ojo, esto no lo sabéis, es muy bueno. Admitió sentir ligeras erecciones o aumentar su... O sea, estamos hablando de alguien que se siente sexualmente excitado cuando golpea o cuando hace daño a alguien. O sea, es un tío que ha nacido para pelear. La experiencia callejera que tiene. Claro, Mike Tyson frente a McGregor también es brutal. McGregor no tiene, ni de lejos, ni de lejos, la experiencia que tiene Mike Tyson en peleas callejeras. Y estos son puntos que McGregor debería de tener en cuenta en este enfrentamiento ficticio. Y bien, ¿y qué pasaría durante el combate? ¿Cuál sería el desarrollo? Lo primero, obviamente, el señor Mike Tyson se pondría en su famosa postura. Los puños arriba, exactamente, y ahí preparado, moviendo, basculando a izquierda, a derecha, para entrar en la distancia. ¡Bush! Como un misil. Que esta era siempre, bueno, su estrategia fundamental. Esto es lo que le permitía a él, cubriéndose, entrar en la distancia de sus rivales. Sin recibir golpes, claro, tú no puedes intentar meterte en la distancia de alguien con la guardia así. Cuando vas a cortar la distancia, sobre todo cuando combates, obviamente, contra alguien que es más alto que tú, tienes que llevar la guardia bien alta. ¿Por qué? Porque él, si es una persona, estamos hablando de boxeadores entrenados, la hostia de efectivos, y que saben perfectamente dónde tienen que golpear y en qué momento. Y aún así, el señor Tyson atravesaba su guardia, se metía en la distancia corta y desde aquí, ¡Bang! 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 Entonces, bueno, probablemente esto es lo que intentase hacer desde el minuto uno. Acortar la distancia e ir a presionar. McGregor, por otra parte, ¿cuál sería su estrategia? Probablemente, intentase mantener la distancia con las patadas. ¡Bang! Él buscaría golpear, obviamente, cuando Tyson se acercase, golpear en el momento preciso, en el punto clave, para intentar dejarle KO. ¿Lo conseguiría? Esto nunca se sabe. No es lo mismo dejar KO a alguien que pesa 70 kilos o 68, que dejar KO a alguien que pesa 90 o 95 y que está acostumbrado a recibir golpes de gente que pesa más de 100. Sería muy difícil que eso frenase a Mike Tyson y le impidiese acortar la distancia bruscamente. Claro. Que estamos hablando del Mike Tyson de finales de los 80. Exacto. Mike Tyson joven, fuerte, furioso, que no se arredraba ante nadie. Mike Tyson es un tío que ha recibido golpes de Larry Holmes. Ha recibido golpes de gente brutalmente fuerte. De Holyfield. De Holyfield, de Lennox Lewis, de Buster Douglas, de gente... De más de 100 kilos. Fuerte. De gente que golpea de pesos pesados. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una patada arriba o incluso al puño, incluso una patada aquí o una patada abajo o a liga, donde sea, una low kick. Yo no creo que eso frenase a Mike Tyson. ¿Podría llevarse a cabo la estrategia de machacar a base de low kicks y bam, 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 bam? ¿Podría esto ser una estrategia viable? En una pelea callejera, ¿no? No. Y no vas a parar a Mike Tyson a base de low kicks. Estamos hablando del entrador nato por excelencia. ¿Y el grappling, Alberto? Y si le agarra y le lleva al suelo. Vamos a ver, no es tan fácil llevar al suelo a Mike Tyson. Lo primero, sí que es verdad, vamos a ver, sí que es verdad que McGregor tiene mayor conocimiento de grappling que Mike Tyson. Esto es una ventaja para McGregor. Pero Mike Tyson es paticorto. Esto es una cosa que no debemos olvidar. Es alguien, cuanto más paticorto eres, más difícil es echarte al suelo. Centro de gravedad. Exacto, más bajo tienes el centro de gravedad. Mike Tyson, un tío muy corpulento, no era fácil, no sería fácil echarle al suelo. Aunque eso se diese y McGregor estuviese, le pusiese contra la pared o en una posición, acabase en una posición dominante sobre Tyson, probablemente, yo no creo que Tyson, más tratándose de una pelea en la calle, dudase mucho a la hora de arrancarle media oreja de un mordisco, de sacarle el ojo del sitio o de arrancarle los huevos si hace falta. Entonces, en este caso, a lo mejor las técnicas de grappling típicas de MMA no son tan efectivas, pero bueno, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de alguien, en el caso de Tyson, ultra excepcional. Yo, bajo mi punto de vista, pienso que es mucho más difícil encontrar a alguien como Mike Tyson que encontrar a alguien como McGregor, que también es excepcional, lo repito. Los fans de McGregor, por favor, no os enfadéis, que muchas veces se os va a la olla. Hay que tener en cuenta que en cuanto a habilidades combativas puras y peligrosidad en una pelea callejera, el señor Mike Tyson está por encima. Y si fuese el caso de combatir en la calle, Mike Tyson tendría todas las de ganar. Vale, Alberto, ¿y si fuese una pelea de MMA? Si estamos hablando de Mike Tyson de finales de los 80, principios de los 90, yo sigo apostando por Mike Tyson. Ahí sí que es verdad que el trabajo hay ciertas cosas que se potenciarían a favor de McGregor porque conoce muchísimo más ese contexto. Entonces se igualaría más. Ya no estamos hablando de lo que hemos comentado antes, de la ventaja brutal que tendría Tyson en la calle. ¿Sería suficiente con el trabajo de grappling y las patadas, que son básicamente las ventajas fundamentales de McGregor para vencerle? ¿Y con el conocimiento, obviamente, del contexto competitivo en el que se mueven? Eso ya entraríamos en el terreno de la especulación. ¿Sería McGregor capaz de mantener a distancia a Mike Tyson con unos guantes de 4 onzas? Estamos hablando de un tío que ha golpeado, a veces tiene caos, en los que incrustó el protector bucal en los dientes del rival. O sea, no es ninguna broma. Y llevaba guantes de boxeo. Imaginaos con guantes de 4 onzas. Ya podría McGregor mantener bien la distancia porque como le aterrizase un golpe, el pobre McGregor pasaría como en los Looney Tunes, atravesaría la verja luna. Vamos a suponer que pesaran lo mismo. Vale, pesan los 2,90 kilos. Pesa los 2,90 kilos o pesa los 2... O reducimos a Mike Tyson con la linterna reductora de Doraemon. Sí que es verdad que la cosa estaría más equilibrada porque, claro, va a perder masa y, claro, pierdes masa, no va a poder golpear con la misma fuerza, con la misma potencia, no va a transmitir la misma masa efectiva en cada golpe. Entonces, obviamente, la balanza, quizás, si hablamos de un mismo peso, de que los 2 pesan 77 kilos y pierden peso hasta competir en 70, sí que a lo mejor en ese caso, obviamente, McGregor va a tener ventaja porque, lo que hemos comentado, tiene más herramientas disponibles y además conoce el deporte. Y ahora, una última cosa que vi yo. No me acuerdo si se lo preguntaron o le nacido a él, que no tendría problema en pelear contra McGregor, eso sí, en boxeo, pero, claro, ya estamos hablando de un Tyson de más de 50 años. Vale. Boxeo, Mike Tyson, actual, ¿eh? Actual, sí. No el de los 80 años. Harían una pelea de exhibición. Mike Tyson no tendría ningún problema. Mike Tyson contra McGregor, pues Mike Tyson se lo come con patatas. Por ejemplo, en el combate contra Mayweather, tú puedes ver a ambos y puedes decir, joder, McGregor es más joven, tiene más potencia, tiene más tal, pero, claro, el conocer no solo la técnica de un deporte, sino el contexto competitivo y deportivo y las pequeñas cosas y los pequeños trucos y las estrategias que se pueden llevar a cabo es importantísimo a la hora, obviamente, de tener éxito. Si tú puedes, por ejemplo, en el combate de McGregor contra Mayweather, la estrategia que llevó a cabo Mayweather, si tú no llevas, no tienes experiencia en el deporte, tú los ves a los dos antes de empezar y dices, joder, McGregor, la juventud que tiene, la potencia, se lo está tomando muy en serio, pero no tiene experiencia en boxeo. Y sobre todo, el conocer bestialmente ese deporte y el saber lo que lleva encima y los guantes y de qué manera puede, yo que sé, esperar y después golpear y los trucos y de todo, May Tyson gana. May Tyson gana, seguro. Esa es mi predicción. ¡Nada más, chicos! Esto ha sido todo en este vídeo. Ya sabéis, os dejamos el enlace al brutal Proyecto Z en la descripción. Echad un ojo, es la hostia, pronto el lanzamiento y también os dejo el enlace a mi Instagram. Ahí podéis ver historias, vida diaria, bueno, y al Instagram del señor Rodri también. Y eso es, chicos, ya sabéis, ¡a entrenar! ¡BOOM!